Quisiera hablar con Dios y preguntarle ¿Qué debo yo de hacer en esta vida? Pagarle con traición a un mal amor o levantar del suelo mi cruz caída Pagarle con traición a un mal amor o levantar del suelo mi cruz caída Qué triste vivo yo sufriendo en esta vida Yo que siempre creí ser rey de las mujeres Y hoy voy sufriendo por culpa de un amor que destrozó mi vida Y no me quiere Y hoy voy sufriendo por culpa de un amor que destrozó mi vida Y no me quiere El vale vale en tiempo de bachata Y no me quiere Solo le pido a Dios que la perdone Y vuelvo aquí a mi lado esa paloma Y aquí en mi alma para ella tengo un nido Porque mi corazón nunca traiciona Aquí en mi alma para ella tengo un nido Porque mi corazón nunca traiciona Ahora vivo yo adolorido Mi pobre corazón ya traspasado Aunque de mí se burlen mis amigos Yo llevaré mi cruz Hasta el Calvario Y aunque de mí se burlen mis amigos Yo llevaré mi cruz Hasta el Calvario Yokim Yo Quisiera hablar con Dios y preguntarle ¿Qué debo yo de hacer en esta vida? Pagarle con traición a un mal amor O levantar del suelo mi cruz caída Pagarle con traición a un mal amor O levantar del suelo mi cruz caída ¿Qué triste vivo yo sufriendo en esta vida? Yo que siempre creí ser rey de las mujeres Y hoy voy sufriendo por culpa de un amor Que destrozó mi vida